Sí, con el equipo del Ministerio de Gobierno y con la presencia de más de 20 comisionados y comisionadas de fomento, defendimos dos proyectos de ley que ha enviado la Gobernadora Carreras para que se traten este viernes en el recinto, que son fundamentales para los comisionados y las comisionadas, pero también para sus habitantes. Un proyecto tiene que ver con mejorar la calidad institucional, la calidad electoral y la calidad administrativa del funcionamiento de las comisionadas de fomento, que era algo que nos venían planteando hace varios años y con este proyecto de ley damos respuesta a esa demanda de los comisionados para que en el próximo mandato de 4 años puedan tener mayor eficiencia a la hora de dar respuesta a sus vecinos. Y otro proyecto de ley que tiene que ver con una política central que tiene nuestro gobierno, que la Gobernadora ha instruido al Ejecutivo y al Ministro de Gobierno específicamente que no haya un vecino de nuestra provincia que no tenga su título de propiedad. De ahí surgieron un montón de programas, Mi Escritura de Derecho, Ley Pierri, Suelo Urbano, pero también identificamos que en las comisiones de fomento teníamos una imposibilidad legal de poder otorgar títulos de propiedad a los vecinos que viven dentro del ejido urbano de las comisiones de fomento. Por eso este proyecto de ley lo que busca es regularizar todas las situaciones de vecinos que viven en el ejido urbano de las comisiones de fomento que tienen más de 10 años de antigüedad y que hoy no pueden acceder a ese título de propiedad. Bueno, con esta ley, con este plan de regularización, todos esos vecinos van a tener una respuesta y vamos a lograr el tan ansiado objetivo que tenemos como gobierno provincial, que no haya ciudadanos de primera y segunda y que no haya un vecino de nuestra provincia que no tenga su propiedad como corresponde, que es con el título, con la escritura otorgada por la General General de Gobierno. Un reconocimiento muy especial a las comisiones de fomento hoy acá en la Comisión de la Legislatura, al trabajo que vienen realizando. Sí, creo que en eso hay unanimidad por parte de los bloques de todos los partidos que se expresaron hoy, que reconocieron la tarea y la labor de los comisionados y comisionados que hoy estuvieron presentes, que todos sabemos que hacen un trabajo inigualable, porque trabajan en lugares totalmente alejados de las grandes urbes, de las grandes rutas, están a veces a 90 kilómetros de las grandes ciudades y nosotros tenemos que reconocer ese esfuerzo y ese valor de seguir apostando a la función pública en lugares tan alejados. Y nosotros obviamente brindamos las respuestas que nos piden, que eso tiene que ver con todos estos procesos que estamos llevando adelante. En su momento fue el gas, poder tener luz, poder tener agua como correspondía, poder tener internet en las instituciones de las comisiones de fomento y hoy desde el Gobierno Provincial poder continuar ese proceso que empezamos hace varios años cuando Alberto Betín era gobernador y continuarlo hoy con Arabella Carreras, dándole internet de calidad en cada uno de los hogares, pero también dándoles el título de propiedad como se merecen tener para quedarse tranquilos de que esa tierra donde habitan va a ser de por vida de ellos. Para nosotros es un día importante, creo que por ahí las comisiones de fomento en el caso nuestro es las primeras veces por ahí que tener la participación en la comisión, de que nos puedan escuchar, de poder expresarnos, de dar nuestro punto de vista desde las comisiones de fomento. Dos puntos muy importantes que tienen que ver con el trabajo diario que a nosotros nos conlleva, tanto lo de tierra como lo de la ley para la elección del comisionado de fomento, así que esperamos tener el acompañamiento el día viernes de la mayoría y son cosas que van mejorando la calidad de vida de los vecinos fundamentalmente, para trabajar de igual manera y que aquel vecino que está en cualquier lugar de la provincia de Río Negro, en nuestras comunidades que son muy chicas, como lo expresaba hace rato el Ministro y algunos de los colegas, pueda tener su título de propiedad que es muy importante, por ahí económicamente se le pone difícil, pero esto le va a garantizar a ellos y después de tantos años poder dejarle a alguien de su familia el título de propiedad de la vivienda donde prácticamente se criaron todo el tiempo. Sí, sí, la verdad que es muy importante, dos cuestiones culturales que hacen el funcionamiento del día a día de nuestras comunidades, hoy con más de 22 comisionados, justamente acompañando en esta comisión que se dio el lugar para recibirnos y plantear justamente de boca de quienes vivimos mano a mano con los vecinos, estas situaciones que nos van a mejorar el funcionamiento de cara a los próximos años. Tener esa garantía de que ese lugar que ocupan durante tanto tiempo, hoy lo puedan escriturar y darle también la posibilidad a sus hijos de que ese lugar va a permanecer para ellos. Estamos hablando de tierra puntualmente, sobre planta urbana, en estas comunidades que se van a regularizar y van a tener su título de propiedad como corresponde, como en cualquier municipio, como en cualquier lugar de la provincia, donde justamente decimos que también en las comunidades pequeñas debemos tener los mismos derechos que las comunidades más grandes.